...esta gente que está aquí, la que se merezca es el seco. Por favor, Marta. Retócamelo un poco porque... Sí, sí, retócamelo, unos... Dale unos toques, unos polvitos... Sí, dale un poco para que... Sí, a ver. A ver, vamos, sí. A ver, mejor así. ¿Qué? ¿Mejor? ¿Cómo te ves? Bien, ¿no? Mejor así, mejor. Vengo por aquí. Bueno, estos ya... Te lo han comentado de sobra. Casi todo, así que serán originales, venga. Y esperamos eso, seguir continuando en el remo muchos años porque... A pesar de ser un deporte tan exigente como este... Tiene algo que te engancha y... Y es muy difícil... Muy difícil salir, por decirlo. A pesar de ser tan duro... Engancha demasiado. Y el mayor deseo, pues esperemos que... Que se potencie el remo en Bilbao. Que fíjate que a pesar de ser una ciudad tan grande como somos... Nos conoce... Pues los que nos conocen. Los típicos. Bueno, ya les doy unos pocos más. Os rogaría, compañeros, que fuéramos quitando las copas de aquí, estas de aquí, por aquí... Mientras ellos siguen hablando. Y vamos quitando estos cajones también, ¿de acuerdo? Adelante. Sí. Bueno, pues muchos de los deseos que se han dicho los comparto. Pero mi deseo sería encontrar un buen trabajo que me ayudara... Bueno, que me dejara seguir remando durante mucho tiempo. Un buen trabajo. Sí. Para poder dedicarte a esto después. No, un buen trabajo que me deje... Seguir remando. Seguir remando. Durante mucho tiempo. Esto es algo que... Creo que es una cosa que a mí me parece que te tiene que quedar bastante clara, ¿no? Que por mucho que os guste, por mucho que uno quiera su deporte, por mucho que uno sienta este... Si al final la vida no te da una ocasión de poder vivir de algo, ¿no? Pues llega un momento en el que tienes que plantearte cosas, supongo, también, ¿no? Es decir, que eso nos pasa a todos, ¿no? Que decir, te puede gustar mucho algo, pero hay que vivir todos los días, ¿no? Y eso... Habrá la disyuntiva que tienes que elegir. Efectivamente. Y hay días... Mira, me gusta mucho esto, pero es que mi trabajo ya... Siempre es el trabajo, porque con Remo no creo que puedas contener... Claro, claro. Es verdad, eso es importante. Bueno. Pues nada, mi mayor deseo es encontrar la felicidad. Y como ya lo estoy, ahora mismo es el momento más feliz que creo que es mi vida, en todos los aspectos. En casi todos los aspectos. Mi otro deseo también es encontrar novia. Lo único que me queda ya. Pero nada, no puedo pedir nada más. Estoy con gente maravillosa, entrenando muy bien. Entrenando con amigos, no con personas. Con amigos ya. Y nada. Si me mantengo así, contento. Contento. Tú eres el segundo entrenador, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. Sí, he estado muchos años entrenador en Deusto. Lo que pasa es que este año, pues, elegimos a otra persona. Para que diera un impulso nuevo. Ajá. Yo estaba ahí un poco cansado y bueno. Estaba claro que había potencial. Había un equipo con mucha... Que llevábamos ya años trabajando juntos y... Era un equipo con mucha proyección, ¿no? Yo sabía que esto tenía que pasar. Entonces, como yo no me veía con fuerzas, pues... Trajimos a la persona idónea, tuvimos la suerte. Porque esto al final es un cúmulo de... Porque no es decir, hemos ganado este año, pero aquí hay mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho trabajo y bueno. Y luego, muchas casualidades. Porque el año pasado, sin ir más lejos, teníamos un buen nivel. Lo que pasa es que en nuestra liga había dos clubs, uno a Astillero, que creo que todo el mundo lo conoce. Y Orio B, pues, bueno, eran de otro nivel, eran inalcanzables para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado ya quedamos una regra de terceros que era como una victoria moral. Lo que pasa es que no tuvo la repercusión que ha tenido este año, está claro. Al final, aquí o ganas o no eres nada, ¿no? Es injusto, pero es así. Entonces, bueno, ya te digo, conseguimos, tuvimos la suerte de, bueno, de traer, poder conseguir a Peyo de Vega como entrenador. Que era una persona que yo le conocía, había estado ya a sus órdenes remando en la jarrellera hace muchos años. Y él coincidió que también estaba en su club en Portugalete, también había como un ciclo y tuvimos eso. Es que son muchas circunstancias, ¿no? Para que este año hayamos llegado donde hemos llegado. Entonces, yo deseo, ya lo que hemos conseguido este año, yo lo he soñado muchas veces. Yo me acuerdo, mi primer Villa Bilbao fue en el año 84. También estuvo Aitor ahí. Y me acuerdo que acabamos la regata llorando, como éramos niños, éramos, teníamos 18 años. Y hicimos una regata que quedamos ante últimos. Y me acuerdo que salimos todos de la trenera llorando porque, qué sé, era un disgusto impresionante, ¿no? Claro. Y después de eso han pasado muchos, 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 muchos Villas de Bilbao, muchas regatas, muchas temporadas. Y, bueno, ya conseguir esto, pues, lo que hemos conseguido este año y conseguir ganar el Villa Bilbao, pues ha sido, para mí, impresionante, ¿no? Bueno, o sea, que lo único que puedo desear es que dentro de 28 años el Club de Remo de Gusto siga vivo y que haya gente de la que está aquí que pueda estar en la directiva. Porque está claro que aquí este es un deporte que, para estar metido, lo tienes que, te va a ver mamado y lo tienes que querer mucho, ¿no? No es como otros deportes, este es un deporte desconocido. Entonces, está claro que la gente que tenga que tirar del carro en el club va a tener que ser gente de esta gente que está aquí ahora, ¿no? Entonces, yo eso espero. Estar ya jubilado y ir a las regatas y ver que el club sigue vivo y que estemos bastante más arriba. Lo que han dicho esta gente, no todos queremos estar en la ACT, pero también es verdad que con la política, y no me quiero enrollar mucho, pero si tenemos mérito, tenemos doblemente mérito. Porque nosotros hemos conseguido esto con remeros hechos por de gusto. Porque en este deporte, para llegar arriba, con talonario llegas muy rápido, porque esto al final son vatios, es potencia, hace falta motor. Y con dinero, empezar a pichar puede tener mérito, pero muchísimo menos, ¿no? Que la política que sigue de de gusto, que es trabajar con nuestra gente, hacer remeros, y no nos vale. Aunque tuviésemos dinero, si algún día lo tenemos, lo tendremos para pagar a nuestra gente. No para fichar a la gente de fuera, porque no es de cómo vemos nosotros el deporte, ¿no? Es como lo entendemos. Está muy bien. Bueno, pues, un deseo, yo no voy a ser muy original, porque es más o menos lo que todos han comentado. Deportivamente hablando, yo cuando empecé la temporada y nos imaginábamos que podíamos llegar a ganar una bandera, porque todo hay que decirlo, hemos entrenado mucho y muy bien en invierno, sobre todo mucho, y decía, guau, que ganamos una bandera, el club de Remo de Gusto, somos un club muy humilde, no habíamos ganado en 28 años nada, y, joder, te imaginas y dices, joder, como ganemos una bandera, va a ser la hostia, ¿no? Y, pues, fíjate, hemos ganado seis banderas, más una, que es el Villa de Bilbao, que eso no entraba ni, vamos, ni en los mejores de los deseos de cualquiera. Y, deportivamente hablando, pues eso, que ganemos la Liga RC2, que el club suba, que siga y demás. Y, luego, un deseo también, pues, me gustaría que hubiese más implicación, como han dicho mis compañeros, pues, porque, joder, en Bilbao solo hay un club de Remo, que somos nosotros, y sí que nos da envidia, pues, cuando Caicú o otro club por ahí, otros pueblos ganan, pues, que toda la gente se vuelca, salen al balcón del ayuntamiento, no sé qué, tal. ¿A qué os ha recibido alguien, os ha felicitado? Pues, tú, 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 tú. Bueno, mi humildad, en fin. Tú y pongo, porque el Día de la Bandera hasta la sale un poquito... No, no te evitan... Porque es que, a ver, yo soy tímido y todos ahí, claro, estáis con vuestros bañadores mojaos, todo ahí... Era... Era sudado, o sea, es que ese bañador que no te deja en pábulo la imaginación, porque, claro, ahí se está viendo todo perfectamente. Nos duchamos todos los días juntos, o sea que... ¿Os ducháis todos los días juntos? Pues a ver si me llamáis un día para... Joder. No para ducharnos juntos, sino para hacer un reportaje allí en las duchas. Estaremos encantados, seguro. Más de uno estaría encantado. Sí, claro, y más de uno también aquí estaría encantado. A ver, tú, a pañar. Pues, no sé, deseos mejor que este año, es que ha sido fabuloso todo lo que hemos conseguido. Como entré ahí en la treinera, que ganamos la primera bandera, en la primera regata, y todo empezó muy bien. Así que este año ha sido maravilloso, o sea, me ha encantado. Y, pues no sé, si se puede pedir más todavía, pues seguir subiendo y llegar a ganar la concha con Deusto o así. Eso ya sería... A ver, el capitán. Bueno, pues no me queda mucho más por decir. Lo que ha dicho Yosu no ha estado bien. Es que no me queda mucho más por decir. Lo que puedo decir es que, así es posible, aguantemos todos. Que lo que hemos conseguido este año no se quede ahí, ¿no? Que se mantenga. Porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es mantener, ¿no? El mantener es lo más importante. Pero mantener lo que ha dicho Yosu con nuestra gente, ¿no? Que nuestra gente no nos falle. Yo creo que no, que aquí, por lo que veo, hay... Yo creo que no. Pero bueno, el tema de fallar, estamos hablando de trabajo y cosas así. A veces no le voy a llamar a ver, ¿no? Eso, de novias y... Termina. Bueno, yo soy una persona que no soy de... De un solo deseo, ¿no? Yo, bueno, creo... No, 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 por Dios, por Dios. Dos, tres en tres. No, 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 por Dios. ¿Hasta cuánto llega? Poco, poco, poco. ¿Poco? Poco, poco. Pero con uno bien, un buen deseo. Un buen deseo vale, ¿no? Porque dos deseos... No, pero en serio, yo... Bueno, mi mayor deseo era ganar una bandera con Deusto. Era lo más, lo más ya. Le hicimos el Luanco. Ahora estamos primeros en Liga. Hemos ganado el Villa de Bilbao, que también era... Ya, no sé, era la hostia. Ya era lo máximo, máximo. Y para mí es uno de los mayores deseos, ¿no? Que podía tener. O sea, yo llevo ocho años remando. O sea, no me imagino lo que puede ser. Pues para Josu, que llevo veintitantos años. Pues para Aitor, ¿no? Pues que también yo estoy yendo a trabajar. Pues trabaja turnos. Iba por la mañana a entrenar a las ocho y pico. Nueve de la mañana a las... ¡Gracias! ¡Gracias!